Saludo con gusto, ¿cómo estamos? Aquí andamos en JavierSolazano.com. ¿Cómo le ha ido? Oiga, bueno, a ver, este... Es evidente que el conflicto entre la empresa Televisa y la empresa Dish, Televisión Azteca, Televisa Dish, pero particularmente Televisa Dish, va creciendo. El asunto tiene muchos motivos. Primero, permítame decirlo, auténticamente, como luego se decía en el barrio, ¿no? Es que ya se traen, se traen desde hace mucho tiempo. Son empresas que, paradójicamente, sus familias han estado cerca, lejos, pero que en los últimos años ya no ha habido más. O sea, ya hay una distancia abierta que se ha agudizado por muchos motivos, desde las competencias de áreas en términos de servicios, en las cuales ha crecido una empresa y la otra no ha dejado que crezca y ya está, ya empezó a crecer y entonces tratan de frenarla, hasta los conflictos que tienen que ver con intintos políticos. Por ejemplo, es evidente que a Televisa le incomoda profundamente la forma en que Carmen Aristegui se refiere a asuntos que tienen que ver con Televisa o la forma en que aborda ciertos temas. Está ahí, es un asunto latente. Déjeme plantearle en términos técnicos algo que es importante. La empresa Dish ofrece servicio de televisión de paga. Los Vargas en otro tiempo también lo han ofrecido. Los Vargas son MBS Dish en México. Y entonces Televisa ofrece el servicio que usted conoce de Sky. Lo que ha pasado es que en los últimos años ha crecido el servicio de Dish debido a que a pesar de que no lo dejaron crecer en el propio gobierno federal, hay algo que le vino a cambiar un poco la dinámica, que fue una alianza hasta donde yo soy comercial, hoy se ha dicho que no es comercial, sino que va más allá de lo estrictamente comercial, en donde el grupo Telcel le ofrece servicios de pago para que puedan pagar los ciudadanos, usted dio todos, si está en este sistema llamado Dish, y entonces puede incrementar rápidamente la difusión de este sistema. Buena parte de lo que son estos servicios, como usted sabe, luego es el gran problema de cobrar. ¿Cómo le hace uno para cobrar? ¿Cómo le hace uno para tener más antenas? ¿Cómo le hace uno para ponerlas allá en los techos, de todos lados? Pues bueno, esto es lo que se vino a dar. Este conflicto se ha ido agudizando. ¿Por qué? Porque está esto que se llama el Moscarri Moshofer. Quiere decir que usted, en su servicio de televisión de paga, tiene derecho a poder ver los canales que son televisión de paga. Son televisiones abiertas en la televisión de paga. Dicho de otra manera, usted puede ver el canal 2, el 5, el 13, el 7, debido a que son canales que todos sabemos que son parte fundamental de lo que cada ciudadano quiere cuando adquiere estos servicios, y también porque son canales que tienen una referencia directa con nosotros y punto. No hay que darle muchas vueltas, nos gusten o no nos gusten. Son canales que ahí están y se ven. Y entonces lo que se vino es un conflicto. El conflicto tiene que ver con si se cobran derechos de autor o no por la difusión de este tipo de información. En el mundo no es así. Eso es muy importante saberlo. En el mundo usted tiene un sistema y está obligado a ponerlo y lo pone y listo. Entonces Televisa presentó una demanda desde el 2011 en contra de Dish. Y esta demanda ahí sigue, va, viene, amparo, se amparan. Son empresas, las dos empresas, invítame a decirle, para que vea cómo es esto. Bueno, ahí medio lo alcanzó a ver, ¿no? Perdóneme. No, lo dejé con todo y comercial para que veamos cómo es esta parte de la ciudad. Las dos empresas, lo que sucede es que se han, en los últimos años, enfrentado precisamente por todo esto. Bueno, ¿hacia dónde voy o hacia dónde me trato de dirigir en esta parte final? Lo que sucede con estas dos empresas es que están en este litigio. Ahora, ¿de qué tamaño es el problema? Porque ahora ya Televisa ha presentado una petición formal oficial para que el ICTEL reporte si efectivamente este TELCEL va más allá de la simple alianza comercial o tiene también inversión directa en la cadena MBS, en este caso de DISH. Es más DISH que MBS porque DISH es filial de MBS. Bueno, para concluir, el asunto está en que esa es una parte del problema. El problema está en que primero ya se traen, están muy confrontados, pero realmente el MOST Cardio MOST se va a tener que ofrecer tarde que temprano. Pero el asunto ya saltó a otra cosa, saltó a si el grupo TELCEL, que es dominante, tiene participación en el grupo DISH, en este caso, en filial en México, que es MBS. Bueno, así están las cosas. A ver qué dice el IFETEL, a ver qué dicen todos. Pero lo cierto está en que, permítame ser insistente en esto, es una muy pequeña parte del problema. O sea, es un problema, pero el gran problema está en otro lado. El problema está en cómo se van a licitar los canales, en qué va a pasar con la predominancia, en qué va a pasar con muchas cosas, porque el MOST Cardio Mosofer se va a dar a como de lugar. Es una reforma constitucional y establecida. Entonces, llega el tiempo de saber qué va a acabar pasando. Por lo pronto, pues se van a seguir dando con todo, ¿no? Además, pues, como le digo, se traen. A él le mando saludos.